Ha sido el tema que ha centrado las preguntas y los ataques al gobierno en esa primera sesión de control en el Congreso. Unas horas antes de que se celebrase este pleno en Venezuela, Juan Guaidó regresaba entre insultos y agresiones. El chavismo de Nicolás Maduro desplegó a sus masas para violentar la situación contra el presidente legítimo. Aeropuerto Internacional de Maiketía, Simón Bolívar. ¡La patria se desciende! ¡La patria no se vende! La tensión aumentaba con el regreso ayer de Juan Guaidó a Caracas tras su gira internacional de 23 días. Una bienvenida irónica chavista cargada de agresiones que fue más allá del momento del desembarco. ¡La patria se desciende! ¡La patria se desciende! Según los medios locales, la Guardia Nacional venezolana pretendía impedir incluso que los diputados de la Asamblea llegasen al aeropuerto. Lo hacían así, cortándoles el paso. También impidiendo el tráfico en la autovía con una grúa atravesada en ambos carriles. A los periodistas les pedían autorizaciones para permanecer y también para grabar en la terminal. Algunos denunciaban agresiones. Sin embargo, esto es lo que hacía el director del aeropuerto dejando pasar a una de las que agrevieron a Guaidó. Pero en la frontera, el departamento de inmigración le requisaba el documento de identidad y también el teléfono móvil a Juan Guaidó. En ese momento, también le increpaban. Más de 200 personas del régimen chavista esperaban en el aeropuerto para acorralarlo junto a su mujer. Ahora, el Centro de Comunicación Nacional ha denunciado la desaparición forzada del tío de Guaidó. Juan José Márquez lo acompañaba en el avión en el momento de llegar a Venezuela. Pero ya nada se sabe de su paradero. De momento, el presidente electo no ha sido detenido y ha animado a sus simpatizantes a seguir con las protestas contra el régimen chavista.